Personas que ingresaron al país de forma ilegal son sorprendidos en buses de transporte público procedentes de la zona fronteriza sur. Durante las últimas semanas, este tipo de situaciones vino en aumento según la fuerza pública. Es mucho traslado de inmigrantes, tenemos buses completos que hemos tenido que devolver a la frontera, y eso sí se nos está presentando con una mayor intensidad en estos últimos 15 días. A las autoridades le llama la atención que estas personas viajan con toda tranquilidad en los autobuses. La modalidad es que en los buses, en los de transporte diario de personas, se están trasladando mucho inmigrante. Estas personas ingresan sin la documentación correcta al país y por la forma de trasladarse, se queda claro que detrás de todo este proceso hay otras personas que se dedican a esa actividad ilícita. Por lo menos en el bus no hemos detectado ningún evento que nosotros podamos decir el chofer del bus se prestaba, ni mucho menos. Pero posiblemente sí hay alguna red que los organiza y les indica qué tipo de bus, a qué hora, pero sin embargo no tenemos mayor información. El procedimiento tras la detención de las personas es llevarlos de regreso a la frontera. Los devolvemos a la frontera porque generalmente ellos no tienen un ingreso legal a Costa Rica, entonces se tienen que devolver a la frontera para que ellos hagan el papeleo ya formal de ingreso a nuestro país. Haitianos son los que más se sorprenden en esta condición. Haitianos son los que más se sorprenden en esta condición.